No tengo el video para el domingo. Vienen a mi casa a pedirme un bombín y me tientan con ir a un glaciar. ¿Cuándo fue la última vez que engrasaron sus cadenas? Marcos Leighton. Lunes. ¿Handy? Mírame a los ojos. Hace dos semanas. Mini... Mini Handy. Oh, qué horror. Polerón, rogeras y guantes. Es más para mantenerse calentito que cualquier otra cosa. Marcos, ¿cuándo empezaste a andar en bicicleta? Al final de julio. Y el guán vuela. No está fácil, weón. Vetele, vetele. Eso. El weón chaya. Como zafar en la montaña. Ah, la piola se te pasó, pero... Ahí está. Alambre de cerco, abañando con todo. Sí, esto va a aguantar. ¿Cierto? Sí. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Buón. Quedó nueva. Ya, po. Quedó mejor que la mía. Y todo porque Handy se le ha olvidado tres días seguido a arreglar esta pinta. Makiber, me dicen. Acabo de prender la GoPro para destruir a Marcos Leyton. Por favor explica la situación de ayer. Antes de ayer. Marcos Leyton le saca la bicicleta a la hermana y se le caga una biela. Llama. Necesito algo urgente, necesito algo urgente. Se salió esta cuestión, ¿cómo la pongo? Coloca la cosita en el cuadradito, le ponen la tuerca y la apretá ahí. Con eje cuadrado así. Llegar y poner la biela. Preguntaba si la tuerca iba antes o después que la biela. Porque el hilo iba por fuera. Manda una foto de las bielas, las dos para adelante. Y yo las pusiste como pedalines de moto. Y me manda la foto así. Con la tuerca al revés. La tuerca no se podía apretar, la apretaste con los dedos, ¿no? Arregló la tuerca, la dio vuelta. Y seguían las bielas para abajo. Y ahora nos dice que le dijeron que puso los puños al revés. Y claro que sí, esta es la parte que va para afuera, esta es la parte que va para adentro. Van con lock por dentro, ¿no? Estoy que saco este sticker, me da vergüenza. Qué lindo, güey. Ya Marco Leighton, reivindíquese. Qué empapado. Enduro, duro. Enduro, duro. No me vayas a apretar el freno, güey. Cacha. Sí. Se pasó, güey. Oye, güey. Uy, le veía alguien? No. Zafando. Estas son las rocas que veíamos debajo. Sí. Arriba de esto está la laguna. Ya estamos en el dedo. Buena cabrón, güey. Hay que seguir nomás. Sí, yo no estaba acá. Me alucina Caleta como el espíritu del ser humano de darle, 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 aunque estoy hecho papa. Es brige, güey. Oh, qué alucinante, güey. Hermoso. Oye, ¿a dónde estamos, güey? Bueno, güey. No conocía a nadie que haya subido hasta acá en bici. No. No que yo sepa. No hay registro. Así como si tú buscas el hashtag Laguna Espejo, no aparece nadie en bici. No. Válido. Totalmente valido. Pero sí aparecen un montón de güeyones con la carpa abierta y las patitas. Hay que seguir moviéndose. Uy. Atenta con los llantazos, güey. Un pinchazo acá es ganarse la ruina. No, te creo, ahí está el borde, güey, ¿no? Into the fucking wild one. Oh, no. 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 Oh, güey. Wow, güey. ¡SUSCRIBETE! 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 Se pasó los contrastes. Araucaria allá. Para arriba ya pura roca casi. Y eso... ¡Farellona allá arriba! ¿Qué onda esa cascada? ¡SUSCRIBETE! 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 Me saco el sombrero. Y me saco el sombrero ante estos cabros, mira. Marquitos Leyton llegó acá arriba. El niño de la bici de H. llegó acá arriba. ¡Grande Tabito! ¡Oh no! ¡SUSCRIBETE! ¿Quién se da el chapuzón ahora? ¡Jajaja! Hace un frío, güey. ¡Que lindo, güey! ¿Y viene de ahí atrás? ¡Ah! La primera cascada que ves... ¡Ya! ¡Tutututut! ¡Es como la vicera! ¡No! ¡No! ¡Se están hundiendo el agua! ¿Overload Gimbal Mode? ¿Por qué, güey? ¿Está tomando? ¡Ahora me dice que estoy ready to go! ¿La creemos? ¡El amigo Mavic! ¡Qué hermoso! ¡No! Así que la guay es linda, es linda. ¡No! 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 el español lente, el c***o ¿dónde está en la nube? mira como viene la nube, buen buen es satánico vuelve a casa se metió en la... el Mavic está en la nube no ve nada se cayó en la cona se cayó en la cona, está quedando la c***a esa nube nos está echando esa nube nos está echando a pata ¿sabes qué? viene, 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 viene viene a 118 metros apunto la cámara para abajo y no veo nada no, no, no 100 metros high wind velocity esta nube me tiene estresado ya, vuelve todavía no vuelve no hay mucho que hacer está acá arriba no se ve no high wind velocity no sea suitable for landing ¿dónde está? acá está los 25 ¿sabes? baja baja, viene bajando oh Mavic come back ahí viene, ahí está ahí está oh el buen bueno, pero está más empañado que la cresta no, no está empañado, mira se ve estaba muy tenso en la nube estaba muy tenso en la nube, veía todo blanco mira mira como está, hay una alegrina oh, se pasó vola y de vuelta o hacia el plan B, que le decís porfa vuelve y a veces te hace caso nunca lo había ocupado como caso de emergencia pero estaba entretenido a probarlo acá super buena tu prueba ahora se despejó tenis que ir y volver rápido de nuevo, vamos son los 49% fast, fast, fast pero haciéndole la toma a la escleta obviamente y ahí tengo que parar, porque si me meto detrás del cerro ahí sí que dejo la caga me salió pésimo, pero pésimo pésimo, que me caí que está buena fue una falsa respeto jajaja un saludo un saludo es un saludo 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 del acércate que el saludo Se tiraron a lo derecho y para abajo, son locos de mierda Me metí a la zanja, no me caben los pies, no es un manual A piso exprés Mal terreno acuático Trigalera Acá se pone parado, parado de verdad Está muy bajable Eso era un ojo gigante Así nomás ¿Qué viene? ¿Qué viene? Drift Drift Se basó Se basó Se basó Muy bien Permiso Me salí Derecha, derecha, derecha Eso, drift Jajaja Jajaja Tal bien Trascadísimo Men down Hermoso Tres ¡Vamos! ¡Muy! ¡Ahí se la va! ¡Zanjón! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Oh! ¡Palo! Si estábamos allá arriba Si estábamos allá arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Le entré racing! ¿Qué pasó, mi amigo? Es la mejor salvada que he hecho en mi vida Oh, soñaba con esto Recordando lo que uno había hecho Acá la chicana, la chicana Oh, me apretó el freno en una rama Oh, 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 oh Opa ¿Qué pasa? Dele Que maestro estos cabros Oh, no Oh, no Me cambié de lado Esto está muy bueno Bello, bello, bello Llegó el momento Aquí es como soltarte hasta abajo Aquí es la locura para abajo ¡Pero va! ¿Qué hay acá? ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Pase, pase! ¡Fánde, vánde, vájo! ¡No! 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 ¡Tres! ¡No! 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 ¡�늤! No se pasó Relájate Uy no dio Permiso Me he salido del sendero Con ganas Me cambié el lado Por acá estábamos Ok Laereo Laereo Que tremenda idea el polerón Laereo Fuera cabros A ver como van tirando polvo para abajo los neumáticos Es de bombín ¿Bombín? Jani ¿sabes dónde estás? Acá en la mochila Hermano usa tu tífto el día Tienes que superarlo Marquito Marcos se ha pitiado incontables válvulas Inflándolas Y no quiere que eso ocurra de nuevo Eres oficialmente El peor mecánico del mundo De todas maneras Algún día voy a estar harto Algún día Son las 5 y cuarto No Un cuarto para las 6 Son un cuarto para las 6 Handy Y Marco Leighton nos tiene aquí arreglándole la bicicleta Mi amor esto es culpa de Marco ¿Qué onda esto es caro? ¿Qué onda? ¡No! 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 Uoh ¡ utilices un millenario! Bueno, saqué el neumático y el tubular lo siguió. Así de corta. Buena Marco. Estaba llegando abajo. Métale Guaraca, iba demasiado contento en la baja, iba con la locura. Tremenda aventura. Como un gigante. ¡Usted puede! ¡Vamos, tío Germán! 1 hora 37 tengo yo. Max speed 43 km por hora. Distancia 9,16 km. Andy acaba de aprender cómo amarrar la bicicleta. Le acabo de enseñar cómo es que se hace. Él solo se ríe. Andy, ¿qué tienes que decir al respecto? Buenísima aventura. Marco, si te gustó el video. Suscríbete. Dale like, dale like y suscríbete. Nos quedan en el cerro. ¡El güey ha emocionado! ¡Está listo, está listo! La buena vista. nadar. El güey ha emocionado. Elwich de la Mar�villa. ¡Gracias TIEMP te despediza más allá!